Me llegaste como el nombre del señor Ya llegó, se fue el bailador Llego, llego, se fue el bailador Ya llegó, se fue el bailador Llegó a los ángeles, el bailador Ya llegó, se fue el bailador Peinando que no te gusta más Ya llegó, se fue el bailador Y el perdón, y tú te robaste el mío Y esto va Para todos los de bocas y sombrero Cantar de nuevo por ti mujer Y la frantera Se vuelve a repetir Que guaro, guaro Dínese Ruta, berse, que el cofía Tufel, lleno de bocas Música Que he llegado a tu voz Que frecuentas tus hijos Donde hablamos de amores Que pareces hermosa Que me duermes feliz Y si alguien me lo pide Te despides de triste Que ya viste llorar Con tu pura su amor Que te metes a voz Por tratarte un nivel Que de noche duermes Y si duermes en los sueños Que te partan mil besos Y te ahoga la pena Música 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 Y ayudamos todos a cantar Adoro La calle en que nos vivimos La noche En que nos conocemos Adoro Las cosas que me dicen Por los rato felices Que te adoro Vida mía Adoro La prima que sonrías Mi amor Y la vez en que me ríes Adoro Las cosas que me dicen Madres Que te contamos De sabor Vida mía Y me muero Por tenerte Dejo a mi Se acabo Cerrado a mi Para separarme De ti Es que eres Que existencia Y su fin Eres mi loca Eres mi sol Eres mi noche De amor Que va Regálemelo un aplauso A Sandrita Echeverría Maravillosa Música 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 Ya se la saben Y dice Un, dos, tres Amor Brío en tus ojos Tu luz Y me sigo muriendo Y me sigo muriendo Y me sigo muriendo Eres mi amor Eres mi sol Eres mi noche De amor Música 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 La forma en que se inspira Y hasta cuando camina Yo te adoro Yo te adoro Mira mía Te adoro Yo te adoro Y me sigo muriendo Y me sigo muriendo Y me sigo muriendo Y me sigo muriendo Porque estoy seguro Porque estoy seguro Que tú Mi amor Ya ni me recuerdas Aunque te voy a dejar de ti Y de los besos Y de los besos que te di Para convencerme Mejor que yo Yo te perdí Muchísimas gracias Un gusto y un placer Enorme Haber estado esta noche Con ustedes Muchísimas gracias Amigo Pero me lo conoce Quiere ir Sin escucharnos Una vez más Pero que se escuche fuerte ¡Suscríbete!